¡Bueno! ¡Corazón, papá! ¡Dale! ¡Vale, ando, comando! ¡Vamos! 20 segundos, vamos. ¡Corazón, dale, dale! ¡Corazón, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos! ¡Pateá, paseá, paseá! ¡Eso! ¡Vamos, que después se viene el reportaje! ¡Vamos, vamos! ¡Cruza, ya! ¡A romper! ¡Cruza, cruza! ¡Último 10! ¡Buena! ¡Muy bien, ahí los pibes! ¡Arriba! ¡Soy bien! ¿Yani, cómo estás? ¡Cruzaste! ¡Cruzaste, Yani, eh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Aquí está con ti, quiere... ...unas palabras! ¡Nerito! ¡Ahí lo voy a entrevistar! ¡Nerito! ¡Evy Villamayor, ¿no? ¡Evy Villamayor! ¡Le gustan las piñas como... ¡No sé! ¡Debe ser la sangre! ¡La sangre! ¡Ah, Rieta! ¡Unas palabras! ¡Tanto tiempo que no te veíamos presente por acá! ¡Eso es lo que le pidió el hermano! ¡Algo para decir! ¡Es culpa de tu hermano! ¿Alguna ausencia ves acá? ¿Que no vino a entrenar? ¿Algún chico no? ¡Vinador de Tenaglia! ¡Tenaglia! ¿Qué se le da bien a Tenaglia? ¡Y Guido! ¡Ah, Guido! ¡Guido no! ¡Guido debe estar en Lewy! ¡Tenaglia vino a entrenar! ¡Estás hablando de un fotógrafo de Lewy ahora! Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¡Tenaglia vino a las dos! Perdón. ¿A Rieta va a volver el lunes? ¡Pará, pará! ¿Dónde está la nariz del Tate? ¡Pregúntale a Tenaglia! Perdón. ¿A Rieta va a volver el lunes? ¡Sí! Queda grabado esto, queda registrado. Perdón. ¿Y a Rieta va a volver el miércoles o el lunes? ¡No puedo el miércoles! ¡Un saludo, Nerita! ¡Vamos, vamos! ¡Chuqui, sigan ustedes dos, vamos! ¡Dale un trabajo final! ¡Cocinada! ¿Está roncó? ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Descanso! 5 6 7 8 10 2 3 3 4 5 6 10 ¡Vuelta! 1 2 3 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 18 15 15 16 18 20 21 21